Leao, si viene la noche rofinera el día, ¿por qué el hincha tendría que ir al estadio de la UNSA? Bueno, porque siempre nos han acompañado, hay que estar agradecidos a ellos, porque es la oportunidad de conocer a su equipo, al equipo 2014, que pretendemos de luchar el campeonato. Y como hemos renovado casi el 80% o el 90% del plantel, sería importante que nos vean primera vez en acción el día jueves, con un equipo importante que va a ser más rico. ¿Importa el rival o importa lo que pueda hacer Melgar en la cancha? No, es importante saber lo que puede hacer el rival, pero creo que más importante es la confianza que podemos tener nosotros en lo que podemos hacer. Y la verdad es que estos partidos han ayudado, porque poco a poco estamos trasladando lo que hacemos día a día al día de partidos. Bueno, invita a la hinchada para que estén llenos de bandera este jueves a las 7 de la noche de San Martín en el estadio de Arequipa. Los invito a todos los hinchados de Melgar que nos acompañen a demostrar que es el equipo más importante de provincia, y que tenemos una gran hinchada y esperamos retribuirles con un buen partido.